bueno iniciando semana con premios y más premios aquí en roblox y bueno amigos hemos estado la semana pasada pues ocupados y no hemos subido casi vellitos pero esta semana vamos a estar más pendiente de todos ustedes y del canal trayéndole todos los premios y bueno se viene la entrega de la tercera semana del evento low book el evento chino y como ya tengo equipado un objeto y bueno vámonos a ver los ítems que podemos conseguir el día de hoy completamente gratis y chulo y si te quieres probar los leal del nerds que pronto también van a salir aquí están aquí los puedes conseguir como ven están aquí al lado mío aquí te los puedes equipar y probarte los a ver cómo te quedan y bueno vamos a lo que vinimos a mostrarle los precios hola hola amigos cracks bueno se han lanzado los ítems de la tercera semana del evento pero por aquí me acuerdo el evento low book y bueno aquí están ya lo puedes conseguir vamos a ver obtener para obtener estos super geniales previos aquí está este pelo y vamos por el siguiente bueno por aquí vamos a tener esta linterna lee bueno son dos premios más vamos con este sombrero tradicional chino tres premios más vamos a obtener con eso completamente gratis y en la descripción de este vídeo te dejaré los objetos para que entres a la tinta de rolo blocks y los puedas reclamar bueno vamos a tener este otro sombrero que es una tacita japonesa una tacita china porque es un evento chino y vamos con el último que son estas super geniales gafas vamos a obtener y bueno sale por acá ok ya tenemos los premios bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo no olviden comentar suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo chau chau y bueno iniciando semana con premios de rox